¿Qué onda bebé? Todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Gente, como ya saben, Argentina clasificó a la final de la Copa del Mundo ganándole por 3 tanto contra 0 a Croacia. Y hoy que vamos a ver, hoy no les traigo la Messi Camp porque la Messi Camp les voy a traer más tarde, si ustedes así quieren. Hoy les voy a traer la jugada del que está hablando todo, absolutamente todo el mundo. La jugada de Lionel Andrés Messi a lo que venía siendo el mejor defensor del Mundial, que era Bardiol. Que en teoría venía siendo el mejor defensor del Mundial, el defensor de Croacia. Y vamos a decirlo, lo saca a pasear, lo manda a la escuela. Le enseña... Simplemente vamos a ver, y bueno, en qué consiste este video. Luego vamos a ver distintos relatos de distintos países, a ver cómo relatan el gol de Lionel Andrés Messi. Porque vamos a ser sinceros, cuando empezó a atacar, cuando empezó a atacar, no nos esperábamos que llegue hasta el fondo y que termine en una asistencia. Porque muchas veces lo dejaban que se vaya a la orilla y ahí lo terminaban cerrando y esta vez Bardiol no pudo hacer nada. Así que vamos a ver el video y van a escuchar ustedes el relato, el relato de los distintos países, de relatores de distintos países. Este es relato colombiano. ¡Qué golazo, gente! Esto es grabado desde el público. Es impresionante cómo Lionel se mete delante de sus rivales para sacar una ventaja. Y el arranque que tiene Lionel todavía con esta edad, 22 años creo que tiene el defensor, con toda la leche. ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Y aparece el genio! ¡Con su magia! ¡El genio Lionel Messi! ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! Dos goles de Julián Álvarez. Y Messi que se gana la raya. ¡Qué jugada espectacular de Lionel Messi! Este es el Messi que estábamos esperando. Y el que le empuja es Álvarez, que sólo tiene que ponerle la piernita para que la pelota vaya al fondo de la rey. Es el tercero de Julián. ¡Gran partido de Álvarez! Y apareció el genio. Se abrió la lámpara de Aladín y apareció Lionel Messi. Tres tiene Argentina. Cero tiene Croacia. Carlos Antonio. La veña. Carlos Antonio. Y para Álvarez que se lo merece. Profesor Juan José Peláez y doctor Carlos Antonio. En esta jugada sí está Messi. Esta es la acción típica de Messi. Arranca. Posesión de pelota. Protección. Amague ir por dentro. Luego lo aguanta. Va a la final. Se desembaraza de él metiendo el cuerpo. Además protegiendo la pelota. Y el servicio justo para el remate. De el definidor. Del matador de este partido. Julián Álvarez. Julián. España. Relator. España. No nos olvidemos que desde que Paisa Bajos empezó a jugar directo. Ahí va Leo Messi. Atacando y cambiando de velocidad delante de Guardiol. Le recorta. Se va hacia la línea de fondo. Le saca al redate. La saca atrás. ¿Ven lo que le digo? No se esperaban que llegue tan lejos Lionel. Porque si lo dejaban encarar. Dejaban que se vaya contra la línea. Que vaya hacia las orillas. Pero ahí lo terminaban cortando. Y el relator acá no se lo espera. Ahí va Leo Messi. Atacando y cambiando de velocidad delante de Guardiol. Le recorta. Se va hacia la línea de fondo. Le saca al redate. La saca atrás. La gente se vuelve loca ahí arriba. Un peligro. Leo le ha hecho un lío a la revelación del campeonato. Leo Messi en una baldosa. Acaba de desembarazarse de dos centrales más seguros del campeonato. Guardiol. Como se le ha ido. Como ha asistido a Julián Álvarez. Para marcar el tercero. Que me parece definitivo. Aunque le queden 20 minutos al partido. Tercero de Argentina. Segundo de Julián Álvarez. Recréense con la maniobra de Leo Messi. Igual mira dónde estaba el arquero eh. Tanto confundió Messi. Lo que hace. Es cambiarle de ritmo. Permanentemente. Ahí la regatea. Se le mete. Por delante. Y luego tiene la capacidad de levantar la cabeza. Y de ver a Julián Álvarez. Ya la había visto ahí. Segunda miradita. Como le ve. Como le recorta. Encima Guardiol. Que se sabe poderoso. Todo el rato. Indentenido. La gente arriba. Se vuelve loca. Y eso es lo que a veces quiere. Un regateador. Y ya cuando Messi. Se le pone por delante. En el área. Ahí ya no le puedes tocar. Bueno. Jugada. Estratosférica. De Leo Messi. Que está haciendo. Ya lo dije el otro día. Está haciendo. Un mundial maradoniano. Bonitino. Final. Final. Un mundial maradoniano. Bonitino. Final. 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 Musculado. No campo. Ali. Y Bardiol. Gira para allá. Gira para acá. Ganó. Y Bardiol. Fue profundo. Tocó. Golazo. Gol. De Argentina. Eso era lo que tenían que hacer. Los de Brasil. Eso era lo que tenían que hacer. Encararlo a Bardiol. Dejarlo pagando. Y tocársela ahí. Simple para abajo. Pero bueno. A Messi lo tenemos nosotros. Gracias. 3. 3 a 0. Para Argentina. 3. 4 minutos. Olha a bola que ele pega. Esprimidinha na lateral. Zagueiro fungando no gangote. Ele vai para lá. Ele vai para cá. Ele acha o espaço. Ele busca o fundo. Toca para atrás e fala. Vai Álvaro. Se consagra meu garoto. 3 a 0. 3 a 0. Como é bom ver un genio jogar. Messi vai destruindo a Croácia. Vai pondo a Argentina na final. 1. Perú... Perú, no? Perú... Perú, no? ¡Argentino! 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 ¡Gorazo de Argentina! ¡Gorazo de Julián Lálvarez! ¡Pero todo lo hizo mío! ¡Todo lo hizo el mejor! ¡Gracias Dios por regalarnos este momento maravilloso! ¡Por dejarnos disfrutar de este genio! ¡Leonel Messi por regalarnos esta fantasía, esta pintura! ¡Esta maravilla de fútbol! ¡Tres para Argentina! ¡Cero para Croacia! ¡Leonel Messi en su mejor exhibición! ¡En su mejor momento! ¡Argentina tres! ¡Cero hacia cero! ¡Gualdad Julián Lálvarez! ¡Jotí González de una cabeza! ¡Leonel Messi preguntó antes del partido en quién era el mejor defensa del Mundial! ¡Y le dijero un chico de 20 años que usa máscara y se apellida Bardiol! ¡Hoy Messi decidió... ¿Cómo? ¡Leonel Messi preguntó antes del partido en quién era el mejor defensa del Mundial! ¡Y le dijero un chico de 20 años que usa máscara! ¡Y se apellida Bardiol! ¡Hoy Messi decidió demostrar que Bardiol es como cualquier defensa donde él puede pasar! ¡No! ¡Leonel eso no! ¡Leonel eso no se hace! ¡Humillar a los chicos no se hace! ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Los chicos son el futuro! ¡Leonel! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Como que preguntar quién era el mejor defensa del Mundial! ¡Y justo humillarlo a él! ¡Eso no se hace! ¡No se hace eso! ¡Maldito! 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 ¡Llegaba Fernández también! ¡Taglafico no atacaba mucho pero en defensa ha estado impecable! ¡Álvarez para Leonel! ¡Se viene Leonel! ¡Cómo lo paran Leonel y el área! ¡Leonel que engancha! ¡Acelera! ¡Se frena! ¡La pisa! ¡Leonel con la zurda! ¡Vuela otra vez! ¡Se metió en el área! ¡Ahí está el vaso! ¡No! ¡A loco Leonel! ¡Está loca la comadreja! ¡Está loquísimo Leonel! ¡Argentino! ¡A los pies de Leonel Messi! ¡Es que se se rinde la saga croata! ¡Qué baile! ¡Le metió el zaguero! ¡Se frenaba! ¡Aceleraba! ¡Cambiaba! ¡Por derecha! ¡Por dentro! ¡Por afuera! ¡Un poquito más! Y cuando salió el arquero le dije a Julián Álvarez, usted ha jugado un partidazo, usted que ha chocado todas, vuélvalo a empujar, que asistencia de Lionel Messi, goleada 3 a 0, un show gigante Argentina, casi es el finalista en Qatar 2022. Y realmente un privilegio, un lujo, lo que hace realmente Lionel Messi, frotó la lámpara, lo sacó a pasear al joven Barriol, amagó por la derecha, enganchó para adentro, salió por fuera y se la tocó atrás, nada más, para que llegue este hombre, remate y ponga el 3 a 0, que lo ubica Argentina ya en la final de la Copa del Mundo. Y un dato especial, porque esta sociedad Álvarez Messi, cuando Messi debutaba en el Mundial del 2006, Julián tenía 6 años. A ver Argentina, a ver Argentina, relato argentino. Tan valorable como lo que hace luego con la pelota. Va Messi, va, escapa Lionel, escapa del marca de Guardiol, sigue Messi. Engancha el 10, va Messi, sigue Messi, está en el área de Messi, viene atrás, viene el gol de Julián, gol, 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 gol. Recibe, es un lateral que recibe, Julián. Para que Julián Álvarez remate contra la base del palo derecho. Argentina hace el grito en Qatar y en el mundo. Messi es el fútbol, Messi es argentino. El mesías nos enseña el camino. Ejejuta Julián Álvarez en uno de los partidos soñados del ex goleador de River. Viva el fútbol, viva Messi, viva Julián Álvarez. Argentina acaricia la final de la Copa del Mundo. Argentina atrás. Croacia cero. Aguante corazón, aguante. Más que nunca grite conmigo. Que viva el fútbol, Argentina. Álvarez, el autor del gol. Argentina, ¿te acordás contra México? Uruguay, a ver. En un partido que, bueno... La provincia es rebelde. Viene ganando Argentina cuando no tenía mañana. Messi se viene el número 10. Lo persigue Gabardiol. Mantiene el 10 argentino. Contra Gabardiol. Para acá, para allá. Se le escapa para el fondo. Sigue Messi. Toca atrás. Álvarez. Gol. De Argentina, Julián Álvarez. Una enorme jugada del Lionel Messi contra Gabardiol. No pudo el pibe croata. Lo sacó a pasear Messi. Gabardiol. Debería llevarse una camiseta de Messi. Y debería tenerla ahí y decir, uh, este tipo, cuando yo estaba siendo la figura del Mundial. Este tipo me sacó a pasear. Tremenda asistencia del 10 para el gol del 9. Argentina va a ser finalista de la Copa del Mundo. Julián Álvarez pone el tercero. Portazo para el partido. 3 a 0. Sí. Gol. Y se cierra, ¿no? Lo que es la semifinal. Miren desde dónde arranca Lionel Messi todo lo que hace. Hay errores técnicos importantes del chiquilín Gabardiol. En este caso lo hemos destacado mucho en el Mundial. Le regaló todo el costado por afuera. La verdad marcó horrible en esta incidencia. Y le costó un gol. La potencia, la habilidad de Messi. Pero aparte los amagues. En los arranques es donde le saca. Le amaga ahí por un lado, le va por el otro. Ahí lo trata de expulsar y no puede. ¿Cómo Gabardiol no lo tira hacia afuera? No logra. Bueno. Messi. A lo Maradona. Dicen algunos. Gracias a el video de Argentinos en Europa. Que básicamente le estuvimos reaccionando. Que es su video. Si quieren ir a verlo. Lo voy a dejar en la descripción. Y nada, gente. Gracias por si es que llegaron a esta altura del video. Gracias por llegar a esta altura del video. Espero que hayan dejado un like. Espero que se hayan suscripto. Y a la tarde voy a estar subiendo la Messi campo. Toda la jugada de Lionel Andrés Messi versus Croacia. Así que estén atentos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por bancar, guacho. Quiero mucho. Gracias. Gracias.